Un día te llené, tan soledad que me ha tocado ser No me digas adiós, sino hasta luego Dios determinó, que en el cielo estoy mejor No me digas adiós, sino hasta luego Tuve que partir, a un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós, sino hasta luego No te preocupes más por mí, porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós, sino hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme, será por solo un momento Porque yo, estaré esperándote en el cielo No me digas adiós, sino hasta luego Dios determinó, que en el cielo estoy mejor No me digas adiós, sino hasta luego No me digas adiós, sino hasta luego No te preocupes más por mí, porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós, sino hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme, será por solo un momento Porque yo, estaré esperándote en el cielo No me digas adiós, sino hasta luego No me digas adiós, sino hasta luego Hoy en el cielo Porque yo, estaré esperándote en el cielo Con los brazos abiertos, en un lugar mejor Hoy en el cielo No me digas adiós, sino hasta luego 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 No me digas adiós, sino hasta luego